Esta casa es una casa muy bonita, esta casa están pidiendo 189 mil dólares, está en Waterford Lake Sur, esta casa tiene tres cuartos, dos baños, tiene 1925 pies cuadrados, fue construida en el 2002, tiene dos garajes, tiene garaje doble, una casa muy bonita, este es el baño principal de la pieza principal, tiene un cuarto de acre, es una casa independiente, tiene piso de carpeta en la parte de arriba y piso de cerámica en la parte de abajo, tiene cerámica en la cocina y en los baños y tiene carpeta en los cuartos. Cualquier duda, llamale a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Estamos para ayudarle, estamos para servirle. Esta es una casa muy bonita, muy hermosa, se la damos amoblada o sin amoblar, llámenos para atenderle. Si usted necesita un préstamo, nosotros la llevamos con el préstamo, si usted no tiene crédito, nosotros la llevamos a buscar el crédito, pero lo más importante para comprar una casa es tener un pre-aprum, o tener un crédito, o tener la plata lista en el banco, o conseguir un préstamo privado. Pero antes de comprar una casa, hay que buscar primero el dinero, primero el dinero, segundo el de enero, quinto el dinero, sexto la plata, séptimo el préstamo, octavo el morgue, eso es primero, después de eso sí se puede encontrar la casa. O sea, buscar casa sin dinero es muy complicado, muy difícil. Pero lo primero que tiene que hacer usted, si usted quiere comprar su casa, es conseguir primero el dinero, hacer un esfuerzo para conseguir el dinero. Usted consiguiendo el dinero, ya lo demás es bajada, o sea, porque la casa ya se encuentra la casa. Con el dinero usted encuentra la casa, con la casa usted no encuentra el dinero. Por eso le digo a todo el hispano, lo primero que tenemos que hacer es buscar el dinero, el monedio.